Este es un adelanto de nuestras nuevas historias en Testigo Directo. En nuestra próxima emisión de Testigo Directo, ustedes no se pueden perder esta historia en la que el BMX es el protagonista. Aquí estoy con Carlos Mario Kendo, medallista de bronce en Londres. A él lo bajé de la bicicleta. Si ustedes quieren saber un poco más de esta historia, no se pierdan Testigo Directo.